Youtuberos, con Microsoft Word 2010, 2013 o 2016 podemos hacer captura de pantalla y es muy fácil de hacer. Para hacer una captura correcta con Microsoft Word, la ventana a la que vamos a hacer la captura de pantalla tiene que estar abierta y no estar minimizada en la barra de tareas. Usaremos estas ventanas que sí están abiertas. Para el ejemplo, usaremos Microsoft Word 2016 usando este texto. Para poner una captura sobre este texto, ponemos el cursor en esta parte del texto, pulsamos sobre la pestaña Insertar, damos un clic sobre la cámara, aparecen las ventanas que están abiertas, damos un clic sobre esta ventana y aparece en donde teníamos el cursor. Desde los puntos de recorte la podemos agrandar o achicar la captura. Haciendo clic sobre la pestaña Más, aparecen estas formas que permiten cambiar la forma de la captura al pasar el cursor sobre cada una de ellas. Para quitar la captura, pulsamos sobre la captura, damos un clic sobre la tecla Suprimir y la captura desaparece. Si deseamos copiar o capturar una parte de una de las ventanas, ponemos el cursor en esta parte del texto, pulsamos Insertar, damos un clic en Captura, aparecen todas las ventanas que están abiertas y para este ejemplo pulsamos sobre la pestaña Recorte de pantalla. Aparecen las ventanas abiertas en el escritorio y después de unos segundos, sobre todas las ventanas, aparece una opacidad. Elegimos y destacamos esta imagen e inmediatamente la imagen destacada aparece donde habíamos puesto el cursor. Así de fácil y práctico. Si te has suscribido a nuestro canal, YouTube te seguirá avisando sobre los nuevos videos que vayamos subiendo. Pulsando sobre la pestaña Mostrar más que está debajo de este tutorial, aparece este link para aprender cómo dictarle a Word y vaya escribiendo lo que vas pronunciando. Y este link para aprender cómo poner una marca de agua a tus textos con Microsoft Word. Y este link para aprender cómo se hace para poner el símbolo o número pi en Word. Y este link para aprender cómo se hace para escribir en horizontal es Microsoft Word.